Hola, bienvenido, ya empezamos, ya pronto regresamos, hola, ya empezamos, hola, saludos a Costa Rica, hola, estamos en Perú comiendo delicioso, Andrés Carla de Res, amo a mi mamá, Andrés, es que todo el mundo está reporteando, Andrés, todos estamos reportando, y todos estamos reportando, todos en Perú, todos en Perú, gracias, saludos, las Amazonas, todos en Perú, como volteó la cámara, aquí. Oye, se ve es que, chiquita, hola, por favor, hagan uno de que hay, ¿cuántas faltas para el aire? Ya vamos a estar al aire, ya vamos a estar al aire, veanos en el programa, no se pierdan, tres y media. Hola, mi amigo, es mi amigo peruano, es mi amigo de hace muchos años. Muchas gracias, gracias. Gracias. Besos a Colombia. Ya estás, tac, 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 tac. ¿Y en dónde? Sí, en América. Por ahí en la zona. ¿Quién es de Perú? ¿Hay alguien de Perú? Es que dice que Colombia.